Niega el comandante de la oficina de verificación del aeródromo, Enrique Laguna Carranco, las acusaciones de extorsión emitidas por la Asociación de Pilotos de Playa del Carmen. Laguna Carranco aseguró que no ha obstaculizado el desarrollo de la actividad aeronáutica, siempre que dijo haber suspendido los permisos solamente de dos de las 14 compañías que hacen uso del aeródromo y ello apuntó, se debió a que las empresas no contaban con su papelería en regla. Nada más ratificarles que es una serie de mentiras, de todo esto está enterado México, la Dirección General de Anáutica Civil está enterada de estos periódicos, son falsos completamente y pues realmente no más nada, o sea, seguimos trabajando y seguimos haciendo nuestro trabajo, sin pedir un quinto por cierto. El problema en cuestión y las acusaciones, señaló el oficial, responden a una inconformidad por parte del empresario Andrea Zavia, también cónsul honorario de Italia en Playa del Carmen, de quien dijo ha tratado de pasar por encima de las leyes y normas de aeronáutica, judándose en su cargo honorario. A este respecto recordó que la semana pasada se verificó un incidente con el cónsul honorario, quien al no recibir el permiso de vuelo, respondió con violencia y enfrentó al supervisor en turno. Por este hecho, dijo, ya ha sido entablada una demanda en la ciudad de Cancún en contra de Andrea Zavia. ¡Gracias!